La pandemia del COVID-19 obligó a las autoridades del Ministerio de Educación suspender las clases presenciales a nivel nacional y buscar nuevas alternativas de manera virtual, las cuales podrían extenderse hasta que finalice el año o la pandemia esté controlada, según la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. El año escolar todavía no sabemos cómo va a terminar porque, como acabo de decir en la entrevista, esta es una crisis sanitaria, no es una crisis educativa. Por tanto, es el Ministerio de Educación, es la evolución de la pandemia la que nos dirá en qué momento podemos regresar sin peligro. Aunque no regresemos a las aulas este año, el año no está perdido. No podemos decir, después de todo el esfuerzo que estamos haciendo para llevar la educación en diferentes modalidades, que el año está perdido. Sin embargo, el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal ocasionaron destrucción en 537 centros educativos, por lo que ante un posible regreso se necesita una inversión millonaria para repararlos. Se necesita alrededor de 13 millones de dólares para reparar 537 centros educativos. La titular de Educación también informó que la PAES está suspendida, pero que buscarán otros mecanismos de evaluación para los estudiantes. La PAES, no podemos hacer una PAES, es imposible, pero sí tenemos que evaluar, porque si no, ¿de qué ha servido todo este esfuerzo que estamos haciendo? Así es que vamos a hacer una prueba que no es la PAES, adaptada a las circunstancias y a las condiciones que estamos viviendo. Y ante las denuncias de los estudiantes por el pago de servicios que no reciben, la ministra de Educación aseguró que se mantiene vigilante de la situación en conjunto con la Defensoría del Consumidor. La queja de los alumnos es que les están cobrando por ciertos servicios que no les han dado, por ejemplo, los actos de graduación. Entonces, las universidades están decidiendo devolver una parte, pero los alumnos no están contentos con esa parte. Entonces, se necesita sentarse para ver cuáles han sido los gastos en los que ha incurrido la universidad, para ver cuánto racionalmente se le puede devolver al alumno. Ya esto ya es una labor de la Defensoría del Consumidor, pero nosotros también estamos acompañando. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.